Un espectáculo de agrado para la población fue el encendido del árbol navideño, ubicado en la Plaza Vasco de Quiroga del municipio de Pátzcuaro, Michoacán, en donde se dieron cita a cientos de ciudadanos del municipio y los municipios colindantes para escuchar, además, un concierto por parte del coro de niños cantores de Morelia. Aproximadamente a las 20 horas, el presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Manuel Báez Ceja, dio un mensaje de fin de año e informó que durante el mes de diciembre, a través del sonido, ubicado en toda la plaza, habrá música navideña. Un camino de agonía, de alegría, de paz, deseando que todas y todos los ciudadanos puedan tener un feliz fin de año y las fiestas decembrinas, donde puedan disfrutar de la armonía familiar. Por su parte, el rector del Conservatorio de las Rosas, Luis Jaime Cortés, dijo estar muy agradecido por estar en Pátzcuaro y que el coro de los niños cantores de Morelia estén participando en el inicio de las fiestas decembrinas del municipio de Pátzcuaro. Para el encendido del árbol navideño, los ciudadanos ahí presentes, autoridades e invitados, hicieron el conteo de manera regresiva, al llegar de ceros, se hizo el encendido total del árbol, el cual estará instalado hasta los primeros días del mes de enero en 2016. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Al final del evento, se extendió la invitación a participar en las festividades en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Salud, a iniciarse el 4 de diciembre, pero será hasta el 8 de diciembre cuando se festeje un aniversario más de la coloración de la venerada imagen. ¡Gracias! ¡Gracias!